Enamorado Cerradas farolas cuidan tus noches Dejen tus calles pregones sueño y vapor Negro lamento que riza la peste honora Líbrame del olvido y el desamor Guarda mi infancia y el parque brillando auroras El bello canto de ausencia preso en voz Vieja ciudad de bohemios que entre la trova y el ron Rimaban en cada esquina la historia de un triste amor Alumbrando en la bahía un puerto de risa y sal Duermes tus sueños de siglos hay rosas retando al mar Duermes tus sueños de siglos hay rosas retando al mar Cantando solar y lluvia sexo cadena azul Risa de sal que me alumbra cuando me arreda la sal Y aquí voy a reencontrarte a ver lo que perdí Ya no soporto estar lejos me muero pensando en ti Ya no soporto estar lejos me muero pensando en ti